Vamos a cambiar radicalmente el tono de la información, recordemos los mejores momentos que se vivieron anoche en el Grand Show. El Grand Show continúa con galas donde la competencia es feroz y parece ser a muerte. Los bailes, los héroes y los soñadores se debaten en un duelo feroz por quedarse una semana más en el programa. Cada noche de sábado la pista de baile se llena de ritmo y mucho talento. Sabor y control abría la velada como augurando la movida noche que venía. Al ritmo de la buena salsa los equipos calentaban el ambiente. Señoras y señores con ustedes, Cisena Valcarce. Y la competencia empezó. Una bala más en la que cada héroe se jugaba a la permanencia. Ser el primero no le sentó bien a Raúl Suazo. Su baile no convenció del todo. Diana, ha mejorado el cuello, sigue el tema de la cintura. Y hay que trabajar muchos aspectos técnicos en los dos. ¿A qué? Ocho. Ocho, chechi. ¿Cómo te cayó ese ocho? Sinceramente que no es para el ocho, porque de verdad me conformaría con un nueve, pero no sé qué vio Morela que no hemos visto nosotros, de verdad. ¿Tú has sentido que todo ha estado perfecto? Como estaba marcado, claro. Sí, este... Yo no soy bailarino, soy técnica, lo que dice Morela, y los errores en verdad no han habido. Entonces, algo han visto que no, como que no ha cuajado, pero que eso era ya parte de la coreografía, supongo, ¿no? Inmediatamente después, la pareja de moda hacía su aparición en la pista de baile. Con algo más que una buena actuación, Belén y su soñador Waldir hablaban sin esconderse del poder del amor. No, de verdad que nosotros no discutimos nunca, nunca. Él es mi cabal de la tierra. Estamos muy enamorados, el amor lo puede todo. Uy, 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 hay que enamorarse entonces, Gisela. ¡Gisela, Gisela, 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 Gisela! ¡Que esa fiesta no te invitan! En efecto, cuando algo es bueno, es indudable, no hay palabras. Ustedes son muy buenos y se merecen un... ¡Copo precioso! ¿Y el amor acá? Mucho. Obviamente. Mucho. Mucho, muchísimo. Pasando el universo. ¿Cuánto tiempo llevan exactamente? Él es el que lleva los aniversarios. ¿Pero exactamente cuánto, cuánto tiempo es? Recién tres semanas. ¿Tres semanas? ¿Oficialmente tres semanas. Ah. Oficialmente. ¿Me salguitas? Uf. ¿Cómo así te decidiste decir ya, ok, ahora sí, oficialmente? Y estaba esperando que me lo proponga en realidad, oficialmente fue en la tele. ¿No se le viste nada antes? No, obviamente. No. Mucho amor, mucho amor, pero nada de proponer nada. ¿Y por qué moraste tanto? Todo el mundo se pregunta eso, ¿sí o no? Claro, es pego, odio. ¿Por qué moraste tanto? No sé. Como que... Seguro me sentía, pero no sé, había un no sé qué que dentro de mí que... Todavía no. No, no miedo, pero... Vergüenza tal vez. Vergüenza. Uy, después de todo lo que han hecho en la pista y todo. Y ahora se sonroja. Están felices. Estamos muy felices y muy enamoradas, la verdad es que sí. Y mientras el amor destilaba tras bambalinas, era momento del primer versus de la noche. Dos mujeres compitiendo por los puntos. En la pista, envueltas en románticas coreografías, competían la sensualidad de Leslie Show. Y la delicadeza de Mariciel Oexo. Y la delicadeza de Mariciel Oexo. En el caso no me rindo, me doy a mi cielo. ¡Para destino Beto! Mariciel Oexo. Mariciel Oexo. Mariciel Oexo, ganadora rotura. Dos puntos adicionales para el equipo de Maricielo. Son casi hace 12 galas que no dan los mejores pasos. Y hay mucha gente que dice, no, Maricielo es favorito. Creo que un signo y una respuesta clara de que no soy favorito jurado es que hace 12 galas no dan los mejores pasos. He ido pasando y eso obviamente me hace, digamos, me da esperanza para seguir. Pero no, definitivamente favoritos. De verdad que no podría, sería muy ligero de mi parte decírtelo. Yo creo que el tema es que como el jurado conoce bien el nivel de Maricielo, el nivel de baile, es bailarina. Entonces la exigencia con ella es mayor. La competencia está fuerte, así que, así que no sé qué decir, es verdad. ¿Cómo es tu arma secreta? Ah, yo creo que, que a mí me gusta ser un poquito más sexy, ¿no? De repente, eso, ¿no? Pero, pero no sé, cada uno tiene lo suyo, pues. La gala transcurría con normalidad cuando el sonido de unos tacones llamó la atención de más de uno. Vamos, con este público, ¿quién está muy acercado? Era Jean Paul Santa María, como nunca antes lo habíamos visto. ¿A qué se debe que está con ese traje? Estuve pensando, ha sido 22 años de mi vida, que viví en un clóset encerrado. Y decidí hoy, que es el día ideal para soltar mi verdadera oficina sexual. Pero por lo que veo, ya has practicado, ya, te sale bien, creo, la caminadita. Sí, no, todas las semanas hemos estado ahí dándole duro a los tacos. El primer día cuando me los puse fue bien difícil porque estaba así caminada y, ah, me iba así, ¿qué ha pasado? Pero ya el tercer día, con práctica, ya pude agarrarlos. Es más, me iban a poner plataformas. Ahora estoy con taco aguja, mira, ¿ves? ¿Qué es el dedo? Aguja. ¿Y qué vas a bailar? Es Kazaki. Kazaki es un grupo de chicos que son gays ellos y bailan música tipo electrónica. Junto a él, a Yiji Baja no desaprovechaba la oportunidad de darle ánimos. La modelo contó además haber tenido una intensa semana de ensayos para que su pareja aprenda a andar en tacos. A mí me encanta, o sea, de hecho que hacer una coreografía y bailar con tacos es súper difícil. Y bailar el tipo de música que va a bailar también es recontra, difícil para cualquier persona que baila. Pero era el momento de Jean Paul, que además buscaba con sus bailes de la noche salir de una difícil sentencia. Sus pasos firmes terminaron por convencer al jurado. Te juro que me encantó. Cada día somos más. Me encantó. ¿Qué puntaje 10? Son, sí, 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 son especiales. Son un talla 43 y este, y es taco 10, o sea, imagínate. Es taco 10 es un montón. Y difícil, pero ya con el tiempo agarras canchas como montar bicicleta, algo así. Sí, yo creo que sí. Esperamos un poquito más, como siempre. Uno siempre espera que sea lo máximo, ¿me entiendes? Uno da lo máximo para recibir lo máximo. Pero si Jean Paul Santa María en Taco Aguja no fue suficiente, Jesús Neira salió, como él mismo dice, a matar, con una coreografía impecable, digna de puros onces. ¡Botos potiosicos! ¡Botos potiosicos! ¡Botos potiosicos! ¿Cómo fue la coreografía? ¡Botos potiosicos! ¡Botos potiosicos! ¡Botos potiosicos! ¡Botos potiosicos! Y nada, salimos a matar, queríamos hacer eso, queríamos enmendarlo. Andarnos y nada, al costado de Ricky. Gracias. Gracias, mi amigo. Yo no hice nada de más de todo lo hicieron ustedes. Sí, ¿no? No, estuviste atrás robando cámara. Gracias. No, gracias. Pero la pista no se había preparado aún para el show de la noche. Ajenos al alboroto de la competencia, esta parejita recién casada ensayaba. Sus ideas y su esposo, Andy B, dijeron presente en esta noche para participar en uno de los desafíos. Vamos a hacer un tema de Nicho y Nacho. Va a ser algunas partes rapiadas que las voy a cantar y otras partes bailadas, pues, ¿no? Con mi orquesta que va a estar en el marco musical La Caribe Band. ¿Con que en vivo? Claro, claro que sí, con mi orquesta en vivo. ¿Y han ensayado cuánto tiempo? Sí, varios días hemos venido acá a ensayar. ¿Y estás ya con la coreografía en la cabeza? ¿Te aprendiste toda la coreografía? Sí, hemos ensayado todos los días. Hemos dejado de ir de luna de miel solamente por cumplir con el desafío y ya, pues, entonces, si no, ya estuviéramos en el extranjero disfrutando la luna de miel. ¿En qué parte del extranjero estarían? En Cuba, en Varadero. Con la ayuda conseguida, el programa retomó su matriz de competencia. A otro versus le llegaba la hora. Los dos puntos fueron para Belén Esteves, que también se dejaría ver en la ya conocida y esperada sección del trencito. Las chicas del show hicieron de las suyas en atrevidas coreografías sobre la barra. Con la pista ya caliente, le tocaba el turno a Tati Alcántara. La coreografía prometía, pero terminó entre críticas y una preocupante lesión. Morela. A mí me pareció que faltó velocidad, no sé si es producto del dolor que tiene en el tobillo. ¿Qué pasó? ¿Te doblaste el pie, Andi? Dolor, 10, 10, 10. Lo que yo... Acabas de doblar, ay, que no sea nada fuerte, que no sea nada fuerte. Ahorita estoy preocupada por él, porque se ha doblado el pie. ¿Qué ha pasado? Sí, estoy bien, estoy bien. Quiero que me vean nada más. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me doblé, me doblé el pie. Otros invitados al programa fueron los jugadores de Alianza Lima. La blanquia azul también se hizo presente para dar una mano y cumplir un desafío. Que me dio lo bendiga. Ya casi al final de la jornada, Leslie Show cerraba la lista de apariciones. Sexy, como siempre, aunque esta no fue su gala, cuando de bailes hablamos, sus vestidos sí que dejaron satisfechos a sus admiradores. Quienes también se quedaron satisfechas son las miles de mujeres que siguen día a día la competencia. Y es que agua, baile y buenos cuerpos fueron la combinación perfecta de la noche. El trencito de los chicos empapó el escenario. Jean Paul Santamaría fue, según el jurado, el mejor del tren masculino. La pieza estuvo tan, pero tan buena, que algunos no resistieron las ganas y sucumbieron a la tentación. La espectacular Betina Oneto estuvo nuevamente en el show, pero esta vez como miembro del jurado. Fiel a su estilo, la mujer de las piernas espectaculares no dejó pasar la oportunidad de mojarse los pies junto a la ciñito y a todos los muchachos. ¡Párense la música! ¡Párense la música! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Me encanta, imagínate! Me encantó realmente, los chicos cada uno son más guapos que el otro. Pero me encanta Raúl y Jesús que los quiero mucho, porque además son compañeros míos de la bodeguita. ¡Se notó, ¿se notó? ¡Se notó! Bueno, ¿qué importa? Los quiero mucho. Pero el show continuaba y el momento final se acercaba. Maricelo Eiffio recibió los mejores pasos de la noche y acababa así con semanas y semanas sin reconocimiento, mientras que Jesús Neira pasaba airoso la sentencia. La pareja compuesta por Jesús Neira. Y cuando Jean-Paul pensaba que tendría que decirle adiós al show, fue salvado por el ciudadano. ¡Salvaron! ¡Salvaron a Jean-Paul, Santa María y a Carmen! Cada sentencia es... son miles de sentimientos, ¿me entiendes? Es bien difícil estar en sentencia. Y esta semana así, caminando en un hilito, y que pronto el jurado diga, pucha, lo salvamos, Carlos especialmente. La vez pasada fue Pachi, ahora sigo Carlos, para mí es lo máximo, ¿verdad? Los sentenciados fueron Raúl Suazo y Tatia Cántara. Ambos han prometido algo especial para el próximo sábado. Segunda sentencia. Uno es ninguno, dicen. Dos es la mitad, espero que no haya una tercera. ¿Cómo te sientes? Bien, o sea, nada, pues el jurado se lo respeta, siempre lo hemos respetado, así que vamos a ver, pues, estamos a pensar cómo salimos de la sentencia, hay que hacer algo que lo sorprenda, nos han dicho, así que en eso vamos a basarnos un poco. Mientras tanto, la semana transcurre entre ensayos y mucho nerviosismo. Faltan apenas cuatro semanas para que uno, solo un equipo, alce por última vez la ansiada copa. Hacemos una pausa, regresamos con más en el programa.